Bien, antes que nada, muy buenos días a todos. Con esta, ya la segunda reunión, con delegados, para informarles lo que es la problemática de la vida. Bien, la verdad que quiero, lo he dicho siempre, en la reunión que tuvimos días anteriores, su servidor, que es el gobierno municipal, les pedía su apoyo a todos ustedes, con delegados, si tenían una fuente de donde podíamos abastecer a sus colonias que nos ayudaran. Más sin embargo, el organismo de Capal, a este gobierno municipal, al día siguiente de la contingencia, se les informó por radio, por prensa escrita, por televisión, la problemática del agua potable, se les mandó informado, e incluso se sacaron unos spots donde se les pedía a todos los delegados, a toda la sociedad, que tomaran precauciones, porque posiblemente, apoyar, se pudieran quedar hasta cuatro meses sin este vitalín. Lo hicimos, en tiempo y forma, se les informó la ciudadanía, para que en ese temporal de lluvia, empezara uno, ahora sí que abastecerse, empezar el agua temporal de la lluvia. Sabemos que eso prácticamente no resuelve la problemática, mas sin embargo, empezamos a hacer gestiones, empezamos a trabajar, a tratar de bajar el agua a lo que es la cabecera municipal. Delegados de la colonia 18 de Valle, yo siempre he dicho que el problema del agua es un problema que vino de una catástrofe natural, y que la ciudadanía debe de entender, y nosotros como unidades también entendemos y comprendemos, el problema que se viene dando con lo del agua, porque aquí vemos a un director que está dando una información, que como delegados ya conocemos, yo no dudo de que vino, que esté haciendo un esfuerzo, para que Atroyal tenga agua. Una, ¿cuál es la empresa que está haciendo los trabajos del agua potable? ¿Cuántos hermosos que se está dando para que se realice el agua potable en Atroyal? Existen en la colonia muchas norias, pero no se están moviando todas. Y también recordamos como colonos, que existe también en colonia mucha necesidad, que la gente que tiene el pozo de agua y no quiere darle a la gente el agua, también esa también hay que reconocer, ¿verdad? Pero que nos informe si esa agua es provisional, es una acción paralela a lo que es lo del agua, o ya es un restablecimiento del agua potable, porque para que nosotros podamos informar más concretamente, y lo vuelvo a reiterar, como dije hace rato, el problema del agua fue causa de una catástrofe de dimensiones grandísimas aquí en Atoyal. Buenos días, yo soy delegada de la colonia Parasal, y yo al igual que el compañero Carlos, quisiera preguntarle al licenciado Pino, exactamente qué acciones se están tomando para que haya agua, y muchos van a decir, pero tu colonia tiene agua, si es cierto, pero por cuánto tiempo más va a soportar el arroyo de manchal, el abastecernos de agua, y el caso no es si tenemos o no tenemos agua, de la obra, por cuánto es que están, quién está aportando, y cuánto está aportando para el agua. La otra realidad también es a los morosos, porque a los morosos no se les cobra de una vez lo que deben, que deben cantidades grandes de agua, del servicio de agua potable, y no es posible que por gente que sí pague su servicio puntualmente, haya también gente que no la pague, ese dinero ahorita se necesita. Entonces, yo los invito compañeros delegados, son poquitos, pero escucho a los que dicen, no tienen interés, pues caramba, para qué estamos delegados, y para qué estamos la población en general, sino para exigir y pedir, y podemos irte la mano, si ustedes quieren, si no, yo les invito compañeros, nos tenemos que sumar, sin ver si hemos tenido diferencias o no, y que nos informe realmente, los morosos, los más grandes morosos, vamos a ver quiénes son, y nosotros también exigir, es de nuestra colonia, a ver, exiges agua, paga, y si no, llegando al agua, ¿sabes qué? hay que cortarle el servicio, es que también hay mucha falta de tacto, hay que cortar el servicio, y si no podemos, hay que unirnos. Bien, señores delegados, vamos a conversar un poco las inquietudes que ustedes tienen, créanme, en verdad, ese tipo de reuniones, yo siempre he dicho, es importante, porque, es como, pueblo, sociedad y gobierno, pueden avanzar juntos, el gobierno municipal, el gobierno central, o el gobierno federal, no puede solo, sino con la participación de los ciudadanos, y sobre todo, compañeros delegados, que uno, es, quien deposita la confianza, en nuestros servidores públicos, también, amigo Carlos, delegado de la, la empresa, o la conductora, que está encargada, de realizar los trabajos, se llama, comercializadora, 2013, y los recursos, del Fondel, prácticamente, ellos, no han dado a conocer, el monto de la obra, porque son manejados directamente, por el gobierno federal, a través de la capacidad, en nuestro contexto, la pregunta, en la Benito Juárez, delgado de la Benito Juárez, me digo, le comento, que la parte, la parte baja, si les llega el servicio, la parte alta, no les sube, pero ya con el trabajo, que se está haciendo, que serían, 12 pulgadas, que bajarían, por gravedad, a la tubería, más, el helado del tanque, a través de las pipas, yo quiero decirle, que este gobierno municipal, ha estado preocupado, en ese sentido, en la colonia, Parasal, palabra alegada, que el arroyo, no, no va a abastecer, antes de realizar, ese trabajo, personal del organismo, un personal, que conoce, de la situación, que conoce, hasta cuando se seca, ese arroyo, porque se tuvo, se investigó, incluso, los primos, hasta arriba, de donde provenía el arroyo, para poder, si era, si era alta, para poder, lavar, a la ciudadanía, o sea, se hicieron, todos esos trabajos, según los informes, que nos dan, incluso, el dueño, del terreno, el dueño, de esa parcela, que el arroyo, nos va a abastecer, él nos hablaba, hasta el mes de, febrero o marzo, pero para eso, quiero decirle, que, ya, para esa fecha, ya se van a establecer, la cuenta de abastecimiento, al 100%, de aquí, la empresa, que tiene como fecha límite, fecha límite, hasta el 31 de diciembre, con eso, quiero decirle, que la empresa, yo no defiendo, ninguna empresa, la verdad, y si hay que, que hay que, ir a exigirle, vamos a exigirle, a la empresa, y si nos unimos, yo me unro a ustedes, y nos unimos, para exigirle, a la empresa, que cumpla, pero bueno, ella como empresa, y todo trabajo, todo trabajo, yo creo que, tiene un inicio, tiene un final, un límite, hasta cuando debe, de terminar la obra, ellos iniciaron la obra, hace una semana, y tienen, que culminarla, forzosamente, con el plazo, que le da la capacidad, que le da el gobierno federal, hasta el 31 de diciembre, fecha límite, hablaban del aspecto, del pago, del servicio, siempre, finalmente compañeros, delegados, el agua, es un derecho, es un derecho vital, que tenemos, y es una obligación, de los tres niveles de gobierno, porque tampoco vamos a decir, que no, es una obligación, del gobierno, suministrar agua, pero también, es un derecho, y es una obligación, de nosotros, como ciudadanos, contribuir, con su pago, por este servicio, de los tres niveles de gobierno, y es una obligación, de los tres niveles de gobierno, compromiso, de que el 31, les entregan la obra, si el 31, no les entregan la obra, Capacet, entonces, yo considero, que ya tenemos, que tomar otras acciones, pero también, director, hay que pasar, listas de deudores, para que como delegados, también cumplamos, con la función, de ayudarles, a cobrar los deudos, de esa gente, que no paga, aparte, de que no paga, ahora si hay que, hay que firmar un acuerdo, los delegados, con el ayuntamiento, que a partir de cierto número, de recibos, que yo pienso, que no debe ser más, de dos o tres, hay que cortarle, el agua potable, a la gente, que no pague, claro, hay que ver situaciones, que hay gente, que si de verdad, está muy, muy jodida, pero hay gente, que tiene dinero, y yo sé que no paga, así es que también, hay que hacer compromisos, para que se le dé, un buen mantenimiento, a lo que es, el agua potable, doble, otro, un buen mantenimiento,